Videojuegos más vendidos de la historia En quinto lugar tenemos a Super Mario Bros. Clásico con 40 millones de copias vendidas Cuarto lugar Grand Theft Auto V con 65 millones de copias En tercer lugar tenemos a Wii Sports con 85 millones de copias Segundo lugar Minecraft con 107 millones Y finalmente nuestro número 1 es Tetris con 495 millones de copias vendidas UMAE Business University